Mayor Alejandro Torres, muy buenos días, bienvenido a Enlace Radio 6 AM. Bueno, muy buenos días para ustedes y para todos los oyentes que tenemos en este momento. Bueno Mayor, Caravanas por la Seguridad, iniciemos hablando de esta estrategia que ustedes están implementando y que pretende, digamos que cubrir diferentes zonas del puerto petrolero. Bueno, precisamente dentro de una estrategia y el compromiso de la seguridad ciudadana que tiene la Policía Nacional, estamos implementando dos situaciones. La primera es la parte operativa, donde la pretensión que nosotros tenemos como Policía Nacional es identificar los operativos que permitan contrarrestar la captura y algunas disminuciones en delitos que están afectando a la seguridad ciudadana. La captura obviamente de las personas que están afectando a la seguridad ciudadana, a los entornos seguros en Barranca de Hermes. Y la segunda fase consiste en la caravana por la seguridad y eso mediante un dispositivo de efectivos de la Policía Nacional, de los efectivos de inteligencia, de la Policía Judicial. Estamos llegando a los entornos y por un espacio no superior a cinco minutos estamos generando pertención de seguridad. Es una operación de disuasión, donde nosotros estamos llegando, pedimos antecedentes, desverificamos, hacemos un registro minucioso, pero es algo muy rápido, y de mediante nos trasladamos hacia otra de las localidades de Barranca de Hermes. Precisamente ayer, por parte de la misma ciudadanía, recibimos muy buenos comentarios hacia esto. Con esto pretendemos recuperar la percepción de seguridad que tanto están reclamando los barraqueños. En ese tema de verificar antecedentes y todo esto, tenemos en estos momentos también la información de la captura de Alias Plata por el delito de extorsión. Cuéntenos mayores detalles sobre esto, Mayor, por favor. Bueno, precisamente la captura de Alias Plata se da dentro de estos operativos que se están haciendo de disuasión y de control mediante la búsqueda de antecedentes a través de nuestro modelo nacional de vigilancia humanitaria por 40. Recordarles a la ciudadanía que Alias Plata, si bien es cierto, se había hecho una operación el año pasado, esa persona se había fugado de esta operación. No había sido posible dar con su ubicación, se había escaudido por el control de las autoridades y pues gracias a esos controles se logra determinar su orden de captura de estar vigente y llevarlo en estos momentos a recaudo judicial. Este sujeto fue presentado a un juez de la República el cual le dictó medidas de aseguramiento de inmediato por los delitos de extorsión en un concurso con varios delitos, los cuales esta persona estaba relacionada en diferentes extorsiones en la ciudad de Bucaramanga y Barranca Bermeja, específicamente. ¿Cómo operaba esta persona, por ejemplo, en el puerto petrolero mayor? De esto, de acuerdo a las investigaciones que tienen nuestros funcionarios del grupo GAULA de Barranca Bermeja, era una banda conformada en el pasado, la cual fue desarticulada, pero esta persona era la que nos hacía falta. Actuaban mediante la modalidad de intimidación, mediante la llamada, ubicaban a su víctima y bajo la amenaza muy posible de muerte y algunas de otras situaciones, accedían a la persona, la ubicaban y esta persona, pues, ante este flagelo, terminaba entregando la suma de dinero que habían acordado con estos extorsionistas. Ya podemos decir que era la última persona que hace falta de esta banda, que el resto ya habían sido capturados, entonces ya tenemos un buen recaudo judicial ya de esta persona, la cual fue pues dejada de la autoridad competente. Muy bien, Mayor, y por último, el tema de un hurto de una motocicleta, Pedro Soberiche tiene más detalles de cómo ocurrió este suceso, Pedro. Sí, lo referenciamos, con los buenos días, Mayor Torres, el hecho de una motocicleta hurtada, su propietario la dejó, sino el respectivo seguro, y aquí es donde viene la recomendación de ustedes, este hecho se presentó en el barrio La Libertad y hay un registro de video donde se ve la persona que se lleva la motocicleta, el afectado, la víctima dice que se trata de un transportador informal de Barranca Bermeja. Reiterar entonces la recomendación en frente a esta situación de hurtos de motocicleta en Barranca Bermeja, Mayor. Es allí donde, pues, en diferentes campañas y en los diferentes medios de comunicación hemos insistido en la oportunidad de no dejar nuestros objetos, esos vehículos, en tentación, pues, solamente al ladrón. Si bien es cierto, lo estamos combatiendo y estamos trabajando con policía judicial en estos casos, tampoco no podemos dejar la oportunidad de vehículos en la calle, vehículos en las graves puestas, vehículos en el seguro, ni las más mínimas condiciones de seguridad. Esto no justifica el hecho. A lo que los invitamos es a ser más disuasivos, más preventivos, a colocar un candado, a colocar una cadena. Recuerden, pues, los objetos, los vehículos, especialmente este tipo, este tipo de vehículos es muy apetecido, teniendo en cuenta, pues, la facilidad que tienen, pues, para poderlos movilizar, para poderlos esconder. Es así donde nosotros en las diferentes campañas estamos insistiendo en no dejarlos en estado de abandono. Iniciamos ya también con la segunda fase y los vehículos que encontremos en estado de abandono, en conjunto con la Secretaría de Tránsito Municipal, vamos a hacer una jornada de ir recogiendo estas motocicletas, especialmente, donde tenemos el flagelo, y, pues, realizar los respectivos comparendos por estado de abandono. Esta campaña, la comenzamos a hacer, es una campaña preventiva, ahora nos toca una más diversidad, una más fuerte, es que, sin lugar a dudas, va a generar algún tipo de costos, pues, a los usuarios. Pero, especialmente, es preferible tener un comparendo, tener una motocicleta inmovilizada por estado de abandono, a que, pues, obviamente, sea abortada en las calles de Barranca Bermeja. Mayor Alejandro Torres, un tema, en la semana anterior, el Presidente de la República firmó el nuevo Código de Policía. ¿Cómo han venido trabajando desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio para empezarlo a ejecutar este nuevo Código de Policía que es bastante extenso, que tiene varios cambios allí en el nuevo código? Bueno, precisamente, allí, nosotros ya, con nuestro grupo jurídico, y estamos hablando de la gestión personal, ya para comenzar ya con la implementación del nuevo Código Nacional de Policía. Si bien es cierto, pues, estábamos esperando ya que fuera sancionado y que fuera comulgado, estamos ya en esa jornada de sensibilización y capacitación hacia nuestros hombres. Esto no solamente compromete a la Policía Nacional, sino una vez, ya que en firme, ya comencemos en la operacionalización del nuevo Código Nacional de Policía, también estamos comprometidos con la administración municipal, donde tenemos que trabajar de la mano con el inspector de Policía, con los comisarios, y es la articulación interinstitucional la que nos va a permitir el éxito y la aplicación del nuevo Código Nacional de Policía una vez ya entremos en práctica con ellos. Muy bien, Mayor, agradeciéndole su espacio a esta hora de la mañana, su atención frente a estos temas que son importantes en materia de orden público y seguridad en el puerto petrolero, seguiremos pues atentos al desarrollo de otros hechos que se registran en Barranca Bermeja. Bueno, muchas gracias y me voy a hablar de ustedes.